Bueno, pues nada, lo que vamos a ver hoy es cómo se hacen las sequence comprehensions en Clojure, ¿vale? Pues eso, al final es una generalización de las list comprehensions que te aparecen en, bueno, por ejemplo en Python, ¿no? Y lo que, para cerrar, lo que se usa es la macro for, que bueno, veremos que lo que tiene es, la macro for lo que acepta es una serie de bindings y luego también le pasaría una, o sea, diferentes expresiones que formen colecciones y luego también puede tener, veremos que hay unas keywords que sirven para filtrar lo que usa, etc. Y al final lo que tiene es una expresión que es la que va a evaluar. Ahora veremos un poco cómo funciona porque así suena muy raro, pero veremos cómo funciona. Aquí en principio hay un ejemplo muy pequeñito que lo que está usando es solo un generador, que es como se llama a las expresiones que generan colecciones. Entonces tenemos aquí una secuencia que son, que tiene tres elementos y este es como, el caso es más sencillo, ¿no? De usar el, la sequence comprehension. Entonces yo sí evalúo esto, verás que salen simplemente, pues se evalúa a esos tres elementos, ¿no? Voy a definir esta secuencia de tres letras y veremos un poquito más cómo va eso de que evalúa expresiones a partir de diferentes generadores. Aquí tenemos el generador este de, que está usando las tres letras, el generador que está usando los tres dígitos y lo que va a hacer es ir haciendo bindings en X1 con cada uno de esos elementos y en X2 con cada uno de los elementos también. Vamos a ver lo que es lo que sale aquí. Voy a hacer las parejas, ¿no? Y al final lo que tienes es, pues, estaría como, como si fuera un producto, ¿no? De, 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 de ambos. Eh, sin un producto cartesiano. Eh, después tú puedes filtrar lo que te sale de aquí. Puedes poner condiciones que digan qué bindings son los que usas. Por ejemplo, eh, estos elementos, los bindings que vamos a usar en la expresión, que son X1 y X2, pues, pues, aquí le estoy poniendo una condición en la que solo va a usar los de X1 que sean pares y los de X2 que sean impares, ¿vale? Entonces, si lo evalúo esto, ves que lo que tienes es el, el 2 y el 6, ¿ok? Porque aquí está haciendo el producto, ¿no? Si quisiéramos ver cuáles ha usado, uy, en este momento si hay algo que no ven, me pueden interrumpir y preguntar, ¿eh? Si vemos qué números ha usado, voy a sacar la, 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 la tupla esta con tres elementos, ¿vale? Lo que tienes son, son estos, la primera ha usado el 2 y el 1 y en la otra ha usado el 2 y el 3. Siempre está respetando estas condiciones, ¿no? Solo se está quedando con aquellas parejas que cumplen la condición esta. Que es que el X1 sea par y el X2 sea impar, ¿vale? O sea que es curioso porque la condición va sobre ambos, ¿no? Y entonces está eligiendo las parejas que cumplen ambos. Este, por ejemplo, lo uso yo en un código que tengo, en el que tengo hecho la, la, ¿cómo se llama? El juego de la vida y con eso estoy generando los vecinos. Los vecinos del 0, 0, pues serían esos, ¿vale? Aquí la única historia es que luego lo estoy convirtiendo en un set. Pero lo que sale de la sequence comprehension, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues también puedes hacer, usar esta cláusula while, que lo que va a hacer es seguir dándote valores mientras la expresión que tiene el while sea true. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a definir todos los enteros. Bueno, enteros no, serían los enteros positivos, ¿vale? Y, pues ahora lo que voy a hacer es sacar enteros mientras sean pares. Entonces solo sale el 0, porque como ya el 1 es impar, pues para ahí. Voy a hacer lo mismo con, voy a sacarlos mientras sean impares. Entonces no sale ninguno porque ya desde el primero no cumple la condición, ¿ok? Más cosas. Puedes hacer binding con los valores que te están saliendo de los generadores. Eso lo que hace es que puedas bindear valores derivados. Por ejemplo, en este caso que teníamos los productos estos, aquí estamos escribiendo, está escribiendo los productos, todos los productos de los tres números. ¿Vale? Si nosotros hacemos un binding aquí intermedio, poniendo, haciendo, bindeando el resultado del producto con el nombre y, luego lo que podemos poner es si queremos condiciones sobre ese valor derivado, ¿vale? Entonces vamos a, digamos, a evaluar. Aquí lo que saldrá es una colección. Que solo tendrá, una secuencia que solo tendrá las i que cumplen este predicado, ¿vale? Estas son. Que son básicamente, si vemos estas de aquí, pues solo estas tres, ¿vale? ¿Qué más? No me está llegando. ¿Ustedes están ahí? ¿Me están oyendo bien? Porque no me está llegando nada de feedback. No sé si están conectados. Sí, yo también apago el micro, por ejemplo. Sí, yo también apago el micro. Ah, vale, vale, ok. Es que de repente me quedé como, siguen ahí, como mi red va un poco mal. Vale, ok. Vale. Entonces, ¿qué más cosas? Bueno, hay un tema que es que el LED este no funciona, no es equivalente, o sea, no es equivalente exactamente al LED que, a la forma LED, ¿vale? Aunque puede parecerlo. Entonces, por ejemplo, si vemos esto, lo que se produce aquí, ¿vale? Así que se evalúa lo mismo. Pero cuando lo usamos junto con bueno, con while, se ve la diferencia. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer lo que estaba haciendo arriba. Ese producto, estoy multiplicando por dos todos los valores en el rango este. Y luego solo estoy sacando, o digamos, evaluando aquellos que son mayor que 5, ¿vale? Esos son los productos que son mayor que 5. Pero si lo mismo lo intentara hacer con LED y luego con when, lo que me saldría es muy diferente. Es esto. ¿Por qué? Pues básicamente porque es que el when evalúa cuando la condición es falsa, lo que evalúa es a nil. ¿Vale? Es como si pusieras esto, if, y luego aquí pusieras un nil, ¿vale? Ahí se ve que no es lo mismo usar LED when que usar la cláusula esta when de la sequence comprehension, ¿ok? Al final, las list comprehension, ¿cuándo las usa? Bueno, hay gente que las usa más, gente que las usa menos. Supongo que gente que viene de Python está como muy acostumbrada a pensar así. Yo no las uso tanto, pero sí que hay veces en que realmente te da código como muy declarativo y que resuelve el problema muy bien. Entonces, son más generales que filter, map y todo ese tipo de funciones. Y además las pueden emular, ¿no? O sea, lo que haces con un map, como en este caso, o que está haciendo los cuadrados de los números del 1 al 9, lo puedes hacer perfectamente con una sequence comprehension, ¿no? Lo mismo con el filter, si usas el when, puedes también hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Pero luego puedes hacer cosas que con los otros no lo puedes hacer. Por ejemplo, esta operación en la que esto que queremos hacer, que es coger los enteros menores que... que sean menores que 10 y luego elevarlos al cuadrado, yo no lo podría ejecutar de esta forma. Tendría que hacerlo en varios pasos, pero con la sequence comprehension sí que puedes hacerlo tranquilamente, ¿vale? Usando, combinando while con when, ¿ok? Sin ningún problema. Y bueno, eso es un poco, eso es todo. Dije que era súper corta, de hecho, yo decía que con preguntas llegaría a 20 minutos, pero como no ha habido preguntas ni nada, pues ya acabé. Estas son las referencias. Entonces, no sé si las dudas las han dejado para el final o todo estaba súper bien explicado y súper claro. Yo he flipado un poco con la del when dentro y fuera, ¿no? Ajá, con esta de aquí. La que devolví a Nils, con esta. Vale. Sí, aquí al final es que si yo, por ejemplo, lo voy a hacer solo con el for, ¿vale? Si yo lo valoro de esta manera, está produciendo todos los números, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes es que I estaba indeado primero a 0, luego a 1, luego a 2, ¿no? Entonces, ahora sí, yo le meto un LED dentro. Y en ese LED lo que hago es utilizar ese binding que tiene la I, ¿no? Para hacer algo, pues, esto es lo que está construyendo, creo que lo está multiplicando por 2 y lo que hago es simplemente sacar esa X, ¿no? De nuevo, me he olvidado de algún paréntesis o alguna historia. No, la I, tienes una I por ahí. Ah, sí, 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 sí. Cierto. Aquí ves que tienes los... Ahora tenemos los números que teníamos antes, del 0 al 9, pero multiplicados por 2, ¿no? Entonces, simplemente son expresiones dentro de expresiones. Yo sé el valor que tiene X es aquí siempre, ¿no? Entonces, imagínate que yo esto hago y pongo la condición esa, ¿no? Y existe aquí dentro porque el binding ya está hecho desde fuera, lo está cogiendo, ¿no? Entonces, si yo digo, vale, I menor que 5 y voy a hacerlo con NIF, entonces voy a poner aquí hola, ¿no? ¿Ves? Esto sí lo... hasta ahora sí que lo entiendes, ¿no? Claro, si yo pusiera esto, si no es menor que 5, pon NIL, seguiría saliendo lo mismo, pero es que when es justo eso. When es... quiere decir que cuando sea verdad, ponme lo que sea y si no, ponme NIL, ¿vale? Eso es exactamente lo que quiere decir el when. Entonces, la diferencia entre este caso y el caso anterior es que el when afecta al generador, como si dijéramos. La cláusula afecta al generador, de hecho lo verás más sencillo si yo paso el LED y lo que hago aquí es ponerla I. De hecho, voy a ponerla I, ¿vale? Vamos a sacar la pareja, voy a ponerla I, cada I y cada X. ¿Lo ves? Solo te está generando los valores de I que cumplen la condición del when. No todos los valores de I como en el otro caso, ¿de acuerdo? Sí. Más o menos la duda se queda en el estado. Sí, sí, sí. Perfecto. No sé. ¿Alguien más tiene dudas o todo más o menos se entiende? No, yo no tengo, por ejemplo. No, todo, todo. Ok. ¿Rubén? No, todo bien, vamos. Ah, ok. Bueno, pues, no sé, este ya está ahora a jugar con él y acordarse que existe y usarlo de vez en cuando. Una pregunta, Manuel, ¿cuándo, dónde o cuándo usarías tú las discomprehensiones? Yo, por ejemplo, cuando las he usado, sí, las he usado, por ejemplo, en el ejemplo este que ponía aquí, ¿sabes? Estaba sacando los vecinos de, sí, pues aquí, por ejemplo, estaba sacando los vecinos y buscaba, como yo quiero dos rangos, uno para la X y otro para la Y y formar todas las parejas, pero además me viene bien el WEM porque no quiero que esté ella misma, ¿no? Entonces ya lo puedo quitar aquí. Cuando tienes ciertas reglas complicadas de generación de... Sí, o sea, puede ser como muy declarativo y quitarte la complicación de, a lo mejor, de otra forma, lo que tienes son primero que hacer una operación, luego lo que te salga pasarlo por otra operación y a veces sale más rápido así. Lo que pasa es que yo confieso que como no estoy acostumbrado a trabajar de esta manera, muchas veces se me escapa esta manera de hacerlo y lo hago de otra. Pero la verdad que el tema este es bastante potente y quedaba, no sé, es eso, queda muy sencillo, ¿no? Porque al final, usando el WEM y el WHILE puede ser muy, muy declarativo en lo que haces, ¿no? Pero es eso, como no tengo costumbre, pues a veces me tiro por otro tipo de funciones. Vale, de acuerdo. No sé, supongo que esto es como todo, ¿no? La forma de aprender en dónde lo puedes aplicar es intentar aplicarlo en muchos sitios y así te das cuenta de, ¿no? De dónde no tiene sentido y dónde sí que tiene mucho sentido, ¿no? Me imagino. Coger una época de voy a poner for en todas partes y así uno explora los límites, ¿no? No sé. Pues, bueno, en principio, si no hay más dudas, esto era todo. A veces que era una charla muy cortita. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Voy a parar el vídeo y ya podemos hablar un rato más tranquilo si quieren. A ver si encuentro donde se apagaba. A ver. Dejo de compartir pantalla y ya paro, ¿vale? Venga. Vale.